Tu biblioteca a solo un clic. Accede a más de 30,000 libros digitales desde la comodidad de tu hogar en O'Reilly. ¿Cómo hacerlo? Aquí te mostramos. Ingresa a itla.edu.do slash biblioteca. Una vez dentro, haz clic en Recursos digitales. Luego, en la lista de recursos digitales, haz clic en O'Reilly. En la lista de instituciones, elige la primera opción. En el cuadro de bienvenida, haz clic en este botón. Escribe tu correo y tu contraseña y haz clic en el botón de Signing. En esta pantalla, puedes hacer la búsqueda del título que deseas estudiar. Ya puedes disfrutar de libros y videos en línea.